¿Qué es el Poder Ejecutivo Regional? El respeto y las alianzas institucionales en la distribución del ejercicio del Poder Ejecutivo. Las relaciones con el Poder Legislativo y entre el Poder Legislativo Regional y el Poder Ejecutivo Regional diríamos que son bastantes óptimas. El respeto a las competencias de cada poder y debemos decirlo sin que nos dé pena de que se tiene el respeto a las competencias y se ha logrado ejecutar tanto lo que se ha solicitado a través del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo y igualmente el Poder Legislativo ha logrado sesionar y acompañar a la gestión del Poder Ejecutivo.